¡Gracias! 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues el día de hoy va a ser para contestar preguntas, porque hay veces que no podemos hacerlo porque se tiene que informar sobre distintos asuntos, ayer sobre seguridad, pero bueno, vamos a contestar preguntas. Además, pues sólo desear que le vaya bien a los doyers. Ayer no fueron bien tratados, a Julio lo maltrataron, pero como se dice en la frase clásica del béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces, tienen posibilidad todavía de salir adelante. Y ya en la americana ya va avanzando Astros. Mi pronóstico para la serie mundial era, sigue siendo Astros-Doyer. Entonces, parece que ya Astros va adelante, aunque todavía falta un juego. Y en el caso de Doyer todavía, aunque que van perdiendo tres juegos contra uno, le falta uno a Atlanta para pasar y al Astro un juego. Tengo mucho, pero hay que esperar. Es muy interesante que se tenga también tiempo para el deporte, para el béisbol, para el fútbol, para el boxeo, para todos los deportes. Queremos tener muchos Julio César Chávez, gran boxeador, gran boxeador. Luego, Hugo Sánchez en el fútbol y desde luego Fernando Valenzuela y atletas destacadísimos. Ana Guevara y medallistas, que han sido una gloria en el deporte de México. Y el deporte que se debe de practicar todos los días, caminar, movernos, no para nivel profesional, sino por la salud, es medicina preventiva. Tenemos que ejercitarnos. Bueno, ahora sí, quedaron pendientes Rocío Jardínez y Víctor Alfonso Buendía. Dos nada más y luego abrimos. Gracias, presidente. Buenos días, Rocío Jardínez, de W Radio. Preguntarle en primera instancia su opinión, presidente, de lo ocurrido ayer a Rosario Robles. Después de que se analizó su caso para ver si podría dejar la prisión preventiva, pues el día de ayer un juez decide que no la deja. Y se acusa de estar… su hija, Mariana Moguel, está acusando de estar teniendo una venganza política en contra de ella, porque se había dicho por parte de un juez que no había los elementos suficientes para mantenerla en prisión preventiva el día de ayer. Dice que sí. Entonces, quisiera saber su opinión al respecto, presidente. ¿Considera que sí existe alguna venganza en contra de esta mujer? Pues creo que es una decisión del Poder Judicial, de los jueces. Entonces, de ellos depende y por lo que corresponde al Ejecutivo no hay ninguna venganza. Nosotros no hacemos eso, eso es inmoral, es indigno, eso le resta a cualquiera autoridad. Y para nosotros lo más importante es la autoridad moral. De parte del Ejecutivo no hay persecución a nadie, no se denuncia a nadie por consigna política. Y estos asuntos los trata en primera instancia la fiscalía, que es un poder autónomo, y luego el Poder Judicial, los jueces pertenecen al Poder Judicial, los magistrados al Poder Judicial, los ministros al Poder Judicial. Hace falta informar más, orientar más, porque en el antiguo régimen no se informaba sobre el funcionamiento del gobierno. Y ayer, antiguo, hablábamos de que la costumbre era de que el poder lo concentraba el presidente. Y esto viene de lejos, esto se arraigó con el porfiriato. Él era el poder de los poderes y de ahí viene también la simulación política. Porque en la Constitución se establecía la división, el equilibrio entre los poderes, pero en la práctica, en la realidad, los poderes legislativo o judicial eran apéndice, estaban subordinados. Entonces, el presidente era el que ponía a los diputados, a los senadores, a los jueces, a los magistrados, a los ministros, a todos, al procurador. Entonces, eso es lo que quedó en el imaginario colectivo. Tenemos que ir poco a poco informando, orientando de cómo es un auténtico Estado de Derecho, porque nada más en el discurso de manera demagógica se hablaba de Estado de Derecho, pero la verdad es que se vivía y se padecía de un Estado de Chueco, de cohecho. Entonces, en el caso de Rosario Robles es un asunto del Poder Judicial, es el que resuelve. Y si el juez recibió una orden o actuó por consigna, debería de ser sancionado, porque los jueces tienen que actuar con autonomía. A nosotros nos están ahora resolviendo casos en el Poder Judicial en los que no estamos de acuerdo, que antes no pasaba, antes no sucedía, pero que esto muestra ya que se avanza en la separación. Ayer, por ejemplo, se comentaba aquí de una resolución para que se puedan comercializar los cigarros electrónicos y los argumentos que da la Corte son realmente, desde mi punto de vista, muy endeble, pero es la resolución de la Corte, nosotros opinamos distinto, tan es así que vamos a presentar una iniciativa legal para combatir eso, porque consideramos que afecta a la salud. Y lo dije ayer y lo repito ahora, y lo mercantil no puede estar por encima de la salud del pueblo. Entonces, eso es lo que te puedo comentar. Creo que se debería revisar la acción de ese juez, porque primero decía que se estaba violando la Constitución de que no se había fundamentado bien el caso de Rosario y ahora dice que necesita mantenerse en prisión preventiva porque existe el riesgo de fuga, pues le recomendaría revisar la actuación de los jueces. Sí, y no nos corresponde a nosotros, pero podría participar la Comisión de Derechos Humanos nacional e internacional, se tiene que acudir a todos los medios. ¿Cuándo hay una inconformidad, cuando se piense que hay una injusticia? Gracias. Por otro lado, presidente, preguntarle su opinión acerca de cómo está avanzando de alguna forma demasiado lenta el caso de Emilio Lozoya, que bueno, ha señalado a diversos exfuncionarios, sin embargo, no ha habido resultado de nada. Usted se ha comentado que hay un pacto de impunidad, al parecer, entre la Fiscalía y Emilio Lozoya, porque realmente él, como lo vimos en un restaurante tranquilamente, está de alguna forma viviendo su vida normal nada más con este brazalete, por lo que le dictaminó el juez. Sin embargo, no tenemos más resultados sobre este caso. También se comentó que posiblemente usted había hablado con el propio fiscal Alejandro Gertz Manero, comentándole esta inconformidad. No sé si esto sea real, si nos puede comentar. Y saber su opinión sobre este caso, si no le está decepcionando la fiscalía por estar yendo con este caso a cuenta gotas. Yo creo que se están tardando, sin duda, es evidente, pero le tengo confianza al fiscal Gertz Manero. ¿Sí platicó con él sobre este caso? No, yo no hablo de estos asuntos con el fiscal Gertz Manero ni con el presidente de la Corte. No establecemos esas relaciones. Por respeto a nuestras competencias. Yo sí hablo con el presidente de la Corte y con Alejandro Gertz Manero, que repito, le tengo confianza, lo considero un hombre recto, íntegro, de asuntos que considero fundamentales, como el caso Ayotzinapa. En eso sí, hablamos y estamos trabajando de manera coordinada para que se aclare lo que sucedió. Confía en que no haya un pacto. Mande. Confía que no haya un pacto de impunidad. Sí, no hay. Lo que existe es un procedimiento que se aplica en Estados Unidos desde hace tiempo, no se aplicaba en México, más que a jefes de la delincuencia organizada y se empezó a aplicar para delincuentes a los que se aclarar. No hay un pacto de impunidad. 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 impunidad, para investigar sobre hechos de corrupción que tienen que ver con crímenes y llegar arriba, esclarecer todo. Hay dos casos, por ejemplo, en Estados Unidos acaban de dar a conocer, no sé si los medios los difundieron, no creo porque los medios protegen, la mayoría de los medios en México protegen a García Luna y a los que están siendo investigados en Estados Unidos, pero hace dos días, creo, se dio a conocer que un agente vinculado a García Luna, el encargado de la inteligencia durante el gobierno de Calderón, ya se declara culpable y ya reconoce que participaron en actividades ilícitas y parece que implica a García Luna y a otros más. Me llamó mucho la atención porque ya reservaron toda la información en Estados Unidos sobre este asunto. Y lo estoy diciendo aquí para que la gente se entere que está sucediendo esto, porque si le pregunto o le preguntamos a la mayoría de los mexicanos si sabía, como aquí no se defunde esto, no sale en la televisión, no sale en la radio, no salen los periódicos, a lo mejor sí sale en el Reforma, ¿no?, ¿no sale? A ver, vamos a ver, no lo consideran noticia porque afecta al antiguo régimen de corrupción, entonces todo eso lo están tapando. Ese es un caso, ¿para qué hace esto este señor y se declara culpable? Porque quiere una disminución de su pena o castigo. Esto lo hacen, bueno, lo hicieron cuando Odebrecht, el dueño de Odebrecht, negoció una reducción de su pena a cambio de informar, todo, y con esa información se fueron a la cárcel presidentes de países y ministros. Sí, caso por el cual está siendo señalado Lozoya. No, esto es la investigación que inicia en Estados Unidos, a eso me refiero, incluso el caso de Odebrecht, no es que haya iniciado aquí, aquí lo ocultaron durante años, estaba el escándalo mundial y aquí no se decía nada. Incluso el Instituto de la Transparencia cerró el caso, o mejor dicho, declaró que no podía transparentarse el expediente o tratarse el tema. El Instituto de la Transparencia, por todos los enjuagues que había y que siguen habiendo arriba del poder económico con el poder político, o sea, lo que existía. Entonces, ese es un asunto y en México el caso Lozoya es parecido, él se declara culpable y dice yo recibí dinero o repartí dinero a legisladores para que votaran por la reforma energética, política, por eso no se dicen esas cosas y la fiscalía lo acepta como testigo protegido o este otro, o este otro criterio de oportunidad lo otorga y entonces le da esta oportunidad de no ir a la cárcel, sino de tener un brazalete para que esté informando. Y él es el que ha dado toda la información, a quién le dio el dinero, por órdenes de quién, cuál es el origen de ese dinero. Están involucrados legisladores de partidos y es realmente un caso muy vergonzoso de corrupción mundial, porque ¿en qué país se compra a los legisladores para que voten por una reforma? ¿Y esta tardanza no le afecta a su combate a la corrupción, presidente? No, no le hace que tarden, pero que se conozca toda la verdad. A veces la justicia tarda, pero llega. Entonces, yo sí tengo confianza de que aunque estén tardando, no debería de ser así, pero entiendo de que tienen que tomar declaraciones, los abogados. Pues imagínense, los abogados de legisladores y de gente influyente son muy diestros y entonces están defendiendo. Y no sólo es la defensa jurídica, los medios. Esto de la foto del señor Lozoya, pues se difundió en todos lados y diciendo no hay justicia, también desacreditando a Lozoya. Yo no lo estoy defendiendo, ni lo considero una blanca paloma, nada más estoy narrando los hechos de cómo los que se sienten afectados le dieron vuelo a la foto para restarle credibilidad. Esto tiene que ver no con lo jurídico, sino con lo político. Pero la fiscalía lo que tiene que hacer es investigar y no solapar nada, sea quien sea. No debe de haber impunidad. Y también no fabricar delitos, que es lo otro. El que no recibió dinero o el que está siendo víctima de una acusación falsa, si lo están calumniando, pues no tiene que preocuparse, se tiene que defender y al final se tiene que saber la verdad. Yo he padecido eso, pero mucho. Bueno, hasta me desaforaron por consigna. Le habló al presidente Fox, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Azuela en aquel entonces, una vergüenza, nieto del gran escritor que llega a ser presidente de la Corte y se somete, ahí ni siquiera por dinero, sino por afinidad ideológica, por conservadurismo. Llegaron al extremo los ministros de ese entonces de sacar un manifiesto en contra mía. Un deshaceo completo. Cuando el Poder Judicial estaba sometido, bueno, en la Cámara se pusieron de acuerdo, Pripam era presidente de la Cámara de Diputados, Mario Fabio Beltrón. Ahí están los testimonios. Se pusieron de acuerdo con Fox. Y me desaforaron, votaron juntos. Pripam. O sea, que esto que estamos viendo ahora no es nuevo. Lo que pasa es que ahora ya se quitaron por completo la máscara y no pudieron, porque el pueblo es mucha pieza y me sacaron adelante. Entonces, es lo que tiene que hacer todo el que es víctima de una injusticia, tiene que luchar y no permitirlo, y denunciar, y no rendirse. Gracias, presidente. Por último, preguntarle cuál sería el mensaje al Congreso, al Senado de la República. El grupo plural de senadores ofreció al secretario de Gobernación el apoyar la reforma eléctrica, siempre y cuando les permitan meter también sus palabras, hacerle cambios de comas, puntos al proyecto que envió el Ejecutivo. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Porque siguen insistiendo en que esta reforma podría generar la huida de inversionistas. La International Chamber of Commerce de México estimó que esta aprobación podría dejar un impacto negativo de al menos 44 mil millones de dólares, presidente. Gracias. Bueno, que la reforma eléctrica conviene al país y es la oportunidad para que la Comisión Federal de Electricidad se fortalezca, que es una empresa pública, política, porque lo que buscaba el neoliberalismo, los corruptos, era destruir las empresas públicas, es privatizarlo todo, convertir lo público en privado, es socializar pérdidas y privatizar ganancias. No les importaba el pueblo, el propósito era saquear, robar, hacerse grandes con la riqueza, mala vida. Nada más que pomposamente a eso se le llama política económica neoliberal o tienen otros eufemismos. para esconder lo que en realidad es robo o tratar de esconder. Hablan de desincorporación de empresas no estratégicas, eso lo usaron mucho para la privatización, o abrir el mercado o promover la inversión extranjera. Pero eso sólo lo usaron para sacar beneficios personales de grupos. No se ayudó al país, se arruinó al país. ¿Y este país también se ha permitido? Pues sí, siempre y cuando se mantenga la esencia de la iniciativa. ¿Cuál es la esencia de la iniciativa? La industria eléctrica sea una industria estratégica propiedad de la nación, de todos los mexicanos, y que la generación, la distribución de la energía eléctrica no tenga propósitos de lucro. Si eso se sostiene, la rectoría del Estado en el manejo de la industria eléctrica, adelante. Lo otro, el litio, que eso les importa mucho, nada más que están hablando nada más de la industria eléctrica o de la iniciativa de reforma constitucional para la industria eléctrica y no se atreven a hablar del litio. Pero lo que no les conviene, no les gusta, es que el litio sea propiedad de la nación, porque quisieran que fuese como las concesiones que se dan para la explotación del oro, de la plata, de otros minerales, concesiones privadas. Y no, el litio es un mineral estratégico. Me consta de que le brillan los ojitos a algunos. Víctor Alfonso Buendía. Gracias. Buenos días, señor presidente. Víctor Buendía para Víctor Blogs y México en forma de YouTube. Hablando de concesiones, señor presidente, usted considera que por la política neoliberal el país quedó rezagado en conectividad de internet, pues prácticamente que ahorita a lo mejor no podríamos tener el 100 por ciento de conectividad en algunos municipios o estados del país. Le comento esto porque usted en el 2023 va a tener la oportunidad de retirar una concesión a un empresario, al empresario Carlos Slim, la concesión de Telmes. Y sobre todo comentarle si será una decisión fácil o difícil, porque sinceramente, como usted a veces lo ha comentado que ha andado rondando el país, usted comenta que a veces no cuenta con el servicio de internet para poder realizar algunas situaciones. ¿Será algo difícil, señor presidente, retirar esta concesión en el 2023 o será nuevamente otorgada por el mandato? No, no va a ser difícil si se trata de, en efecto, revisar lo de la concesión, si se vence el plazo y se puede retirar o refrendar, es decir, que continúe. Bueno, eso lo vamos a analizar en su momento, pero no hay interés en retirar concesiones. Lo que sí vamos a buscar es que se mantenga un compromiso social, porque en el caso del internet, como en el caso de la industria eléctrica, en otros tiempos, y es a lo que nos quieren regresar. Dicen que nosotros estamos representando el pasado, pero no, quienes representan el pasado son los que quieren seguir dominando México y oprimiendo al pueblo. En el caso de la electricidad es muy interesante la historia de cómo no estaban electrificados los pueblos porque eran empresas privadas las que predominaban en el sector eléctrico. a lo que nos quieren regresar, a lo que nos regresaron, pero afortunadamente se dio el cambio, porque ya después de que no intervenía el sector privado en la industria eléctrica, ahora tienen el monopolio prácticamente del mercado eléctrico. Las grandes empresas, corporaciones, comerciales, que ya se ha dicho aquí, los OXXO, todo eso, pues no le compran energía a la Comisión Federal de Electricidad. ellos supuestamente producen su propia energía con subsidios y pagan menos que lo que pagan los usuarios en México, las familias. Entonces, ¿qué pasaba cuando el gobierno del licenciado Adolfo López Mateos en los años 60, pues no estaba electrificado el país y el presidente a través de su secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, les dijo a estas grandes empresas ustedes no van a electrificar los pueblos porque no les va a resultar rentable porque ustedes buscan el negocio, pero el Estado tiene una responsabilidad social y el que los pueblos se electrifiquen significa progreso y justicia o progreso con justicia. Entonces, como ustedes no van a poder electrificar, vamos a ponerse de acuerdo y les pagamos por sus empresas. Así fue, hubo indemnizaciones y se nacionalizó la industria eléctrica. Y a partir de ahí comenzó un plan de electrificación de todos los pueblos y hoy México gracias a eso tiene el servicio de energía eléctrica hasta en los pueblos más apartados. El porcentaje que queda sin electrificar es mínimo, pero esto comenzó en los años 60 del siglo pasado, estamos hablando de 60 años. Bueno, eso que se avanzó comenzó a tener un retroceso porque en la Constitución quedó establecido de que la distribución de la energía eléctrica correspondía exclusivamente a la Nación, a la Comisión Federal de Electricidad, la generación y la distribución. Bueno, con Salinas cambiaron eso utilizando una ley secundaria y empezó la privatización y empezaron a cerrar plantas de la Comisión Federal de Electricidad y lo que buscaban, y es el propósito todavía, era quebrar por completo, arruinar a la Comisión Federal para que todo el mercado de la industria eléctrica quedara en manos de particulares, de empresas, sobre todo extranjeras, españolas en particular, empresas que sobornaron a funcionarios corruptos que se los llevaron a trabajar. El caso de las empresas españolas que a la secretaria de Energía de Felipe Calderón se la llevaron de empleada, al mismo Felipe Calderón se la llevaron al Consejo de Administración. Esas empresas españolas contrataban a ex ministros, no sólo en México, en España, en todos lados y a expresidentes. O sea, es un mecanismo de soborno para tener influencias y acaparar el mercado, vender la luz a precios elevadísimos, como está sucediendo en España. Estas empresas están vendiendo la luz carísima y era el modelo que deseaban continuar imponiendo en México. Por eso es esta iniciativa que enviamos de reforma eléctrica. Bueno, eso es regresar al pasado, si actuáramos quedándonos cruzados de brazo. No, nosotros lo que queremos es que ya nos sigan robando, tan sencillo como eso. Y que dicen que se va a ir la inversión, no se van. ¿Saben el planteamiento que les estamos haciendo en la ley, en la reforma constitucional? Que el Estado se quede con el 54 por ciento y la iniciativa privada con el 46. ¿Saben cuánto es el 46 por ciento del mercado de México? Es toda la electricidad que se consume en Argentina, en un país de 50, 60 millones de habitantes. Entonces, deberían de estar agradecidos, nada más que no tienen llenadera, se quedaron con la mala costumbre de robar a manos llenas. Porque no es una expropiación, no es una nacionalización, es decir, necesitamos nosotros fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, porque si no, no vamos a poder garantizar precios justos en la energía eléctrica, tiene que haber orden, la política se inventó, entre otras cosas, para poner orden en el caos. Y esa es la función del Estado. Todo ese sofisma, todo ese engaño de que había que desaparecer al Estado y que todo quedara al mercado, pues fue una tomadura de pelo. Eso es para quienes se creyeron todo ese plato de mentiras, pero ya estamos en otro tiempo, ya eso ya no funciona y quieren mantener lo mismo. Bueno, el caso de la telefonía, regresando a tu pregunta, si se garantiza de que se va a prestar el servicio y que es una empresa mexicana, que eso también importa, y hay también algo que puedan aportar, por ejemplo, en el caso de la conectividad para el internet, claro que refrendamos la concesión. Le hago este comentario, señor presidente, porque bueno, yo sé que existen muchos usuarios, yo soy un usuario también, se lo tengo que decir abiertamente de esta compañía, como usted sabe, yo vengo de Texcoco, hay todavía algunas zonas que están desprotegidas por el servicio y el pretexto de la compañía es de que, pues como usted lo comenta, no le interesa invertir en algunos pueblos aledaños a Texcoco, porque no es rentable por el dinero de invertir en la infraestructura. De hecho, Telmex es quien provee la infraestructura a las otras empresas que entraron al mercado. Entonces, le quiero hacer una pregunta sensata, porque yo sé que usted es un hombre de ideales, está dejando ya usted su lucha presente que usted tenía en esos años en 1990, junto con el ingeniero Cárdenas, de levantar la voz y decir que no se expropiaran estos bienes del Estado. No, es que estoy pensando lo mismo de siempre. Yo tengo una característica, siempre escribo, llevo 30 años o más escribiendo libros, entonces, ustedes pueden saber muy bien qué pensaba hace 30 años y qué pienso ahora, y se van a encontrar de que no he sido incongruente. en este caso vamos a actuar de manera consecuente, pero tenemos que entender que existe una nueva realidad. Nuestros adversarios hasta el proceso que andan buscando desesperados cómo justifican de que somos lo mismo, de que es igual. Toda la nueva política o la cuarta transformación se va a poner a prueba con la concesión a Telmex. Palabras más, palabras menos. Eso es lo que plantea el proceso. Pues una vez les digo vamos a hacer lo que más le convenga a la nación. No vamos a caer en extremismos. O sea, a lo mejor en el periodismo se puede el extremismo, dar bandazos y se tocan los extremos, la extrema derecha y la extrema izquierda. En la lucha nuestra no. Nosotros lo que queremos es que las cosas mejoren en beneficio de nuestro país y hacerlo de manera pacífica y no imponer nada, convencer, persuadir. Entonces, se trata de una empresa que entregó Salinas de Gortari. Claro que yo estuve en desacuerdo. ¿Por qué? Porque yo no estoy a favor de la política privatizadora, tan es así que no hemos dado concesiones. No, es lo que pasó en el periodo neoliberal, que entregaban concesiones para el petróleo, para la industria eléctrica, para la minería, que entregaron casi todo el territorio nacional. Esto es distinto, el tiempo que llevamos nosotros es diferente y nos va a tocar resolver esto y no tengo ningún problema de conciencia, es saber ya está. ¿Qué hacemos? Revocamos la concesión, a ver, se lo dejamos de tarea a la gente, revocamos la concesión y el Estado se hace cargo o que eso es lo que yo pienso, se mantiene la concesión buscando que haya compromisos en beneficio de la población, ya sea en tarifas o ya sea que se amplíe la red para que tengamos internet todos o llegar a un acuerdo. Eso es lo que va a estar en cuestión. Yo no soy partidario, o sea, quizá si me hubiese tocado a principio del gobierno, a lo mejor sí, como lo estamos haciendo con los bancos. Como parte de la política privatizadora no dejaron ni un banco, dejaron un banquito que ni sabe la gente cómo se llama o cómo se llamaba. Era Bansefi. Bansefi, que ahora es el banco del bienestar, que va a ser un banco muy importante porque va a tener cerca de tres mil sucursales donde no llegan los bancos comerciales. Nos costó trabajo conseguir la autorización, porque ustedes creen que a los del Banco de México les gusta el que haya un banco fuerte del Estado. No, si ellos se formaron en la idea de la privatización, si lo que más afectó del modelo neoliberal fue el que les lavaron el cerebro con todo respeto y lo único que aprendieron fue a que era mejor el sector privado que el sector público y que había que diluir al Estado y dejar todo al sector privado. entonces nos costó incluso en Hacienda aquí adentro porque fueron 36 años de política neoliberal. Bueno, ya empezamos, pero tenemos que operar dos mil setecientas sucursales. vamos a tener como tres mil en todo el país para que la gente pueda tener cerca un banco porque es lo mismo del Internet y lo mismo de la industria eléctrica. O sea, ¿por qué no hay bancos en los pueblos? Porque no les es rentable a los banqueros, les puede resultar más rentable vivir de las comisiones que cobran, no del servicio bancario. Entonces, por eso lo tiene que hacer el Estado. Pero bueno, de las dos mil setecientas sucursales que tenemos que construir, llevamos construidas alrededor de mil quinientas y eso que contamos con los ingenieros militares. Pero vamos a tenerlas listas operando porque se requiere también que haya comunicación de Internet, que no es un asunto fácil, porque no hay Internet en el 80 por ciento del territorio nacional, es un gran atraso. Son de las cosas que tenemos que resolver. Entonces, a finales del año que viene tenemos que tener operando las dos mil setecientas sucursales y requerimos cuando menos un año o dos para fortalecer la operación y dejarlas bien. Porque toco madera, ayer se reunió Claudio que es González y el de la Copa Armexia ya para llamar a que nos van a quitar el gobierno en el 24. Ya vamos de Gane, porque antes decían que nos iban a ganar en la revocación del mandato el año próximo, pero ya se arrepintieron, ahora va a ser hasta el 24. Pero bueno, imagínense si estos llegan, desmantelan todo. Entonces, necesitamos dejar consolidado del Banco del Bienestar. Entonces, no es un asunto fácil, lleva tiempo, son cambios incluso de mentalidad, es estar formando nuevos cuadros, servidores públicos que estén pensando en el interés general que estén pensando en los negocios públicos, no que estén pensando en la corrupción, no que estén pensando en los negocios privados, no que sean empleados de las grandes corporaciones, de las empresas, que tengan emoción social, que le tengan amor al pueblo, que tengan convicciones, que tengan ideales, que tengan principios, que sean honestos, eso es la transformación. Entonces, todo eso lleva. Ahora, imagínense, si yo en el 23, 2023, decido se expropia o no se expropia, no se renueva la concesión, la vamos a manejar nosotros, la empresa, pues no, son tamalitos de chipilín, o sea, que me van a medir si somos neoliberales o no, por eso no me preocupa, yo tengo mi conciencia tranquila, yo sé lo que le conviene al país y sé también que son procesos que se tienen que ir dando, poco a poco yo quisiera avanzar más, no puedo porque fue mucho tiempo de atraso, de saqueo, además de manipulación, muchísimo tiempo, afectaron dos generaciones en las universidades públicas, hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales, perdió su esencia de formación de cuadros de profesionales para servir al pueblo, ya no hay los economistas de antes, los sociólogos, los politólogos, los abogados, ya no hay derecho constitucional, ya el derecho agrario, es historia, el derecho laboral, todo es mercantil, civil, penal, todo es esto. entonces, sí, fue un proceso de decadencia, afortunadamente se tiene esta oportunidad de sentar las bases armas para la transformación y si es posible consumar la cuarta transformación, pero es un proceso, tiene uno que remar contra la corriente, pues esto que estamos hablando, los medios, los que antes callaban, que jugaban un papel para mediatizar, para tener desinformada la gente, ahora los tenemos en contra. A mí me da muchísimo gusto, realmente lo celebro, el que el pueblo esté tan despierto o la mayoría del pueblo esté tan despierto, porque si no, no se podría hacer nada. Ahora sí que, como decía Juárez, con el pueblo, todos en el pueblo, nada. ¿Cómo enfrentamos a los grupos de intereses creados a bandas de malhechores, pandillas de rufianes, corruptos que se habían dedicado a saquear y se malacostumbraron y quieren de nuevo regresar a lo mismo? ¿Cómo avanzamos? Con el apoyo de la gente, con el apoyo del pueblo. Eso es lo que todos los días me da fortaleza y por eso me siento seguro, porque tengo ese escudo protector, mi ángel de la guarda, la gente que me dice adelante, así como me encuentro uno, dos, tres, que me hacen muecas, me encuentro muchos que me dicen adelante, estamos con usted y me desean lo mejor y bendiciones y todo, pero muchísimas. Entonces, imagínense cómo no voy a estar al 100. presidente, la segunda pregunta que le quiero hacer y también un recordatorio de una anterior pregunta que le había hecho también en otra conferencia, es sobre la visita que va a realizar a las Naciones Unidas, que bueno, ya está casi muy próxima a que se dé. La comunidad méxico-americana de Nueva York, pues al parecer le quiere dar la bienvenida, a lo mejor el día de hoy con otras condiciones, porque como usted sabe, allá en Estados Unidos prácticamente está vacunada toda la población. Comentaban algunos de los mexicoamericanos allá de Nueva York que obviamente también le quieren hacer algunas peticiones. Sé que la situación cuando usted entra a Estados Unidos se maneja de manera diferente la seguridad porque usted queda a cargo del servicio secreto. ¿Usted estaría al pendiente de a lo mejor como usted lo dice y que siempre les ha dado su lugar a los nacionales allá de Estados Unidos a los mexicanos de que son los héroes vivientes? ¿Usted estaría dispuesto de recibir algunas peticiones de ellos para saber cómo, qué es lo que necesitan o qué es lo que requieren, presidente? Bueno, yo les diría que empiecen a buscar al doctor Juan Ramón de la Fuente que es el embajador de México en la ONU en Nueva York para la comunidad mexicana que está en Nueva York que se pongan de acuerdo con él a ver si podemos tener una entrevista con una comisión, con un grupo porque en efecto yo voy y llego allá y por razones de seguridad sobre todo del país que visito ellos ya se hacen cargo de la logística ya deciden ellos así fue cuando estuve en la Casa Blanca entonces no puedo bajarme si hay una manifestación porque si no está en el programa no me lo van a permitir no es correcto sí lo podría yo hacer pero no lo considero correcto además como se dice en la Biblia hay que evitar juicios y actos temerarios gracias presidente y nada más nada más que vayan viendo que yo me voy un día antes me voy como al mediodía creo que el 8 al mediodía para llegar en la tarde noche hay una reunión con el embajador con Ramón de la Fuente Marcelo Ebrard que me va a acompañar solo me acompaña Marcelo Ebrard y Daniel Azaf porque vamos a la ONU llegamos a Nueva York en la tarde tenemos esa reunión en la noche al día siguiente ya vamos a la ONU al Consejo de Seguridad de la ONU nos toca a nosotros la presidencia del Consejo de Seguridad yo voy a conducir la reunión la sesión del Consejo ese día se van a tratar temas y yo voy a tomar la palabra y voy a dar a conocer un mensaje que tiene que ver con un compromiso mundial para combatir la corrupción y la desigualdad en el mundo Gracias señor presidente y nada más por último para terminar mi participación le quiero nada más recordar presidente si usted lo tiene en mente le había hecho el recordatorio del pago que ya está próximo a hacerse para las pensiones de adultos mayores que se va a realizar ya ahorita en el bimestre noviembre y diciembre le había comentado si nos podría compartir la información la subsecretaria Diana Montiel si solamente se va a entregar el retroactivo por incorporación aquí en la Ciudad de México o sería para los otros adultos mayores que se incorporaron en los otros estados esa sería la única duda porque sé que la subsecretaria Diana Montiel anda cabildeando con los nuevos gobernadores para la inclusión de las personas con discapacidad de 30 a 64 años y bueno también sé que el fin de semana pasado pues se dio el informe incluso el secretario May comentaba cuánto va el avance sobre este nuevo censo nada más sería bueno nos queda pendiente ese informe quizá mañana no se pueda porque vamos todos allá va a estar Arianna y va a estar Javier May y todos los del Gabinete de Bienestar vamos a la montaña de Guerrero y está lejos de aquí a Metel Atorno pues deben de ser como siete horas seis siete horas entonces nos tenemos que ir temprano pero vamos a invitar a May y a Arianna porque sí es importante que se sepa cómo se van a ir incorporando los de 65 y más de 65 a 68 cómo se van a ir incorporando y cómo va a ir aumentando también el monto de la pensión no sólo este año sino hasta el 24 entonces quedamos pendiente si lo programamos Jesús para la semana próxima ya podemos quedar el miércoles de la semana próxima de acuerdo ustedes dos ahí está Susana Carreño de Canal 44 Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Foro Nacional de Periodistas vine en julio a hablar sobre el medio ambiente decirle antes de mis otras intervenciones que los trabajos por parte de la Semarnat están avanzando que queremos concretar el nuevo ordenamiento ambiental se espera la visita la segunda de María Luisa Alvores en los primeros días de noviembre decirle que los pescadores de la lonja pesquera fueron atendidos por el almirante Víctor Francisco Uribe Arevalo el director de la API y también con la pesca agradecemos la intervención de Leticia Ramírez muchísimas gracias en el seguimiento a todos los casos que trajimos aquí que tienen que ver con el medio ambiente la atención a los estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios al joven Javier Armenta y se está conformando en todo el estado de Jalisco una red ambientalista para defender nuestro medio ambiente nuestro entorno el territorio en Puerto Vallarta se están organizando los colectivos y se forma Salva Vallarta también respecto a las autorizaciones ilegales de licencias de construcción por la pasada administración encabezada por Arturo Dávalos sobre la construcción de desarrollos turísticos comentarle que incluso edificios se detectaron apenas hace dos semanas porque empezó a salir el agua cristalina en edificios que se construyeron sobre mantos freáticos eso es increíble porque por otros lados estamos luchando por el abastecimiento de agua y ahí bueno pues está corriendo el agua y obviamente estamos en contacto con las autoridades Profepa está haciendo lo suyo con respecto a los edificios ya está notificando aquellas edificaciones así de que queremos agradecer a María Luisa Alvores a la procuradora de Profepa Blanca Alicia Mendoza a la maestra Ana Gabriela González de la Dirección General de Vinculación y Reparaciones Colectivas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas al comisario de la Función Pública David Salinas y al contralor de la Semarnat al maestro Víctor Víctor Musiño gracias por otro lado justamente dentro de un mes presidente en Jalisco yo voy a hablar por Puerto Vallarta pero en todo el estado de Jalisco el 20 de noviembre inician las mesas de diálogo por un trato justo el pacto fiscal que el gobernador del estado Enrique Alfaro ha convocado a todos los jaliscienses el 20 de noviembre empiezan mesas de diálogo por un trato justo y el pacto fiscal que él señala el gobernador de Jalisco está pidiendo a la Federación trato justo nosotros hacemos un análisis en el caso particular de Puerto Vallarta porque el municipio ha sido saqueado el municipio en el área turística en la opulencia pues todo está bien es un paraíso turístico gracias al trabajo de todos especialmente de los empresarios del turismo pero pasando la avenida Francisco Medina Asensio que usted la conoce perfectamente bien al cruzarla todo es un desastre hay demasiados baches estamos esperando que llegue el programa que nos dijo ahí en Vallarta para la reparación de baches en Puerto Vallarta no tuvieron llenadera como dice usted están haciendo las auditorías están encontrando irregularidades en Ciapal dos mil millones de pesos doscientos millones más que no se pueden comprobar en eso están ahorita las autoridades entrantes nosotros quisiéramos antes de que empiecen las mesas las mesas de diálogo por el trato justo queremos información de los recursos que la federación le ha enviado a Jalisco en particular lo de Puerto Vallarta porque antes no habíamos vivido el hecho de que un gobierno federal dijera ahí van seiscientos cincuenta millones de pesos para las calles para las colonias como usted lo ofreció estuvo Román Meyer hicieron lo de la lija hicieron lo de la cinco de diciembre andadores se vio obra sin embargo no hay obras relevantes por parte del gobierno municipal ni tampoco del estado entonces ¿qué queremos? información directa de la federación porque no queremos que otra vez seiscientos cincuenta millones de pesos se vayan al tren de Guadalajara o que los ciento cuarenta millones de pesos que están destinados para un museo y centro de investigación ambiental el gobernador con la mano en la cintura dice que se van a hacer otra cosa se pueden desviar de esa manera los recursos que ya están etiquetados o sea si queremos si queremos un trato justo como él dice pero de los municipios hacia el estado y si él está pidiendo un trato justo a la federación nosotros también queremos saber queremos tener información para saber cuánto la federación le ha dado porque han pasado varios sexenios vemos edificaciones inconclusas un laboratorio regional que hace cinco años pusieron la primera piedra lo están terminando no funciona o sea no tuvieron llenadera son muchos recursos que andan volando que no se han justificado y que ahora que se vienen esas mesas de diálogo nosotros queremos información para poder informar a los ciudadanos y actuar en consecuencia presidente bueno yo les propongo algo pero no sólo para Jalisco y Vallarta este como se ocultó mucha información o no le daban importancia a informarle al pueblo no se garantizaba el derecho a la información hay muchas cosas como hablamos del poder judicial y del funcionamiento del gobierno en general que se desconocen entonces vamos a informar por ejemplo cómo se distribuye el presupuesto que todos los mexicanos conozcan desde que se hizo un acuerdo de coordinación fiscal que se llama de cómo la federación hace la recaudación de los impuestos del IVA del impuesto sobre la renta y devuelve a los estados lo que es participable como se le llama cuánto se le devuelve a los estados qué impuestos cobran los municipios por ejemplo el predial el agua derechos que les corresponde y cuánto reciben de presupuesto federal de las participaciones que van a los estados y que un porcentaje corresponde al gobierno del estado y otro porcentaje a los gobiernos municipales hay gobiernos estatales que tienen ingresos propios o sea que su recaudación es importante que puede llegar a ser hasta del 30 por ciento de su presupuesto aquí en la ciudad debe de ser como el 40 al 50 por ciento del presupuesto de la ciudad los ingresos propios porque son impuestos ya dije de agua predial a veces impuestos a la nómina todos son ingresos propios y otro porcentaje que en general es mayor es lo que reciben de participaciones federales lo que le transfiere la federación eso nos corresponde a nosotros entregarlo mes con mes desde que estoy en el gobierno nunca se ha dejado de entregar ese dinero a los estados y lo que corresponde a los municipios cuánto es depende de lo que se recaude y de una fórmula que está establecida en la ley que toma en cuenta la población de un estado que toma en cuenta lo que aporta al estado a lo que llaman producto interno bruto lo que produce el estado y toma en cuenta también el nivel de pobreza de la gente son los factores que se consideran en esa fórmula y así se entrega ahora hay una controversia que esto no se sabe pero que es interesante porque lo estás preguntando y es parte de lo mismo hay una controversia porque durante algún tiempo como 20 años fue creciendo más la población del estado de México y en la fórmula para la distribución se incluyó dar más a los estados con más población entonces el estado de México recibía más recursos de la federación es decir le correspondía más por derecho en la fórmula por el número de habitantes esto significaba darle menos a otros porque es la misma bolsa más que se distribuye con una fórmula qué sucede que en el censo reciente del 2020 aparece menos población en el estado de México y por la fórmula le corresponde de acuerdo a lo que está establecido en la ley menos recuerdo por ejemplo que a Jalisco le va a tocar más de este asunto y al estado de México menos por eso presidente es importante por eso allá voy entonces qué hizo el gobernador del estado de México porque está en su papel inconformarse y presentó una controversia no aceptando la disminución de población entre otros elementos que registra el censo de población entonces ahí está esa controversia entonces considero que los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda podrían venir aquí preparados por lo que tú estás planteando y que expliquen esto también en número con datos cuánto le corresponde a cada estado no sé si en Jalisco sabían esto que les estoy comentando de esta controversia yo creo que no porque son asuntos que se ven en el Poder Judicial pero hay que hacer la vida pública cada vez más pública entonces ofrezco si te parece que en la semana próxima vengan los de Hacienda y den la información entonces y en particular aunque nos importa lo general que todos tengan la información vamos a dar a conocer lo de Vallarta si te parece perfecto aquí estaré porque pues las mesas empiezan el 20 de noviembre el gobernador dice que viene un recorte de 9 mil 200 millones de pesos para Jalisco y es por ello que insistió en que inicien las mesas de diálogo pero está en su derecho y él tiene que actuar así porque pues si se gobierna un estado se representa a los ciudadanos pues se tiene que buscar que el estado reciba más eso es legal es legítimo también también nosotros pues no podemos dar más de lo que está establecido en la Constitución y hay otra cosa no sólo es un asunto legal es que todos tenemos que hacer un esfuerzo para ahorrar y no malgastar este porque estamos administrando dinero del pueblo y sea mucho o sea poco tenemos que manejarlo con honestidad y siempre siempre si hay honradez alcanza así es presidente pues sí efectivamente ahí no tuvieron hartazgo vendieron patrimonio municipal yo creo que se puede enderezar el camino esperemos que la nueva administración lo haga y bueno también quiero que pedirle que todos esos recursos que de pronto se etiquetan como fue el caso de los 650 millones regresen el año que entra Puerto Vallarta para ver todo lo que nos había ofrecido que los 140 millones de pesos que la federación son 120 de la federación y 20 del estado para un museo y el centro de investigación del medio ambiente le han ido a dejar al gobernador a casa Jalisco firmas y firmas para que respete los recursos y a veces no entiende pero bueno vamos a ver qué sucede y aquí estaremos finalmente también comentarle que en Jalisco aún hay 108 maestros afectados por la reforma educativa de Peña Nieto de momento los a los maestros los reubicaron de nueva cuenta y los volvieron a no a cesar sino a suspender contrataron interinos y el recurso que envió la federación se los dieron a los interinos le voy a pasar este reporte a la licenciada Leti si me permite para que pudiera ella canalizar a los maestros es todo muchas gracias con el oficial mayor Oscar Flores de la CEP lo vemos y quedamos que la semana próxima ya el jueves el jueves vienen los de Hacienda a informar cómo se distribuye el presupuesto federal en los estados y en los municipios muy bien gracias gracias te toca buenos días presidente buenos días a todos soy Frida Guerrera medio independiente colaboradora de cultura colectiva Fernanda Tapia entre otros medios de comunicación presidente antes que nada me gustaría hacerle llegar las palabras de Ligia Canto la madre de Emma Gabriela víctima de feminicidio en manos de Alberto Medina Sonda esto en marzo del 2017 que gracias a la intervención de Leti después de esa petición que le hicimos nuevamente en la mañanera de apoyarla la Conavim empujó un poco más el apoyo para ella era importante agradecerle y pedirle que no la dejen sola el proceso todavía es muy largo en torno a este tema pero sí quería hacerle extensivo su agradecimiento referente al tema que también expusimos justo el mes pasado sobre la violación que sufrió dentro de de la escuela naval una compañera bueno una alumna de este centro en La Paz Baja California me gustaría si me lo permite hacer una precisión importante debido a que la redacción del documento que me envió la víctima publicó o ella en esa redacción me hace saber sobre un dato mal mal dado yo en aquel momento mencioné al entonces agente del Ministerio Público Militar Naval David Leonel Vergara como uno de los agresores sin embargo es mi deber porque aquí lo mencioné mencionarlo precisamente en este espacio de que David Leonel Vergara fue una de las pocas autoridades que apoyó a la víctima en su denuncia de abuso de autoridad siendo un militar ejemplar y buen ciudadano me hizo llegar una petición directamente a mí también sé que la hizo llegar a presidencia y creo que era importante comentarlo referente al mismo tema lamentablemente nos llegó un caso más del mismo periodo 2019 y ya le hice llegar también a Leti el contacto de esta otra víctima y igual recibiendo los mismos tratos revictimizada también está dada de baja nos hacían saber o nos hacía saber Leti Ramírez que no estaba dada de baja la primera víctima sin embargo a ambas las hacen ir a firmar cada mes a ambas las tienen alejadas de la escuela ninguna puede terminar ni regresar a la escuela y bueno la intención era preguntar directamente al secretario lamentablemente no está pero pues ver la posibilidad de que se les pudiera dar una respuesta ya a estas dos mujeres de cuando pueden regresar a la escuela lamentablemente y creo que es necesario comentarlo un grupo de abogadas allegadas a un personaje político de la oposición obviamente una de sus detractoras que es una mujer abordaron a estas dos víctimas sin yo tener conocimiento y bueno lamentablemente proceso da a conocer una nota muy delicada tanto en la revista impresa como en redes sociales que expone a la primer víctima la vulnera dando detalles de lo que sucedió que ni siquiera su familia conocía ella vive en el área de Cocula mucha de la gente que es vecina o conocida de ella no sabía que ella era militar y esto la pone en riesgo ojalá la certidumbre de lo que la institución les pueda dar o les pueda responder a ambas las aleje de esta vulnerabilidad presidente muy bien vamos a verlo este fría yo tengo confianza en el almirante que eso es muy importante en todo él es un hombre recto este con integridad es honesto el almirante Ojeda Durán secretario de Marina entonces yo le voy a pedir personalmente y qué bien que estás aclarando por este error lo otro lo de la revista pues sólo por algún riesgo que puedan tener ellas pero por lo demás no debe de preocupar o sea este es importante que se ventile todo nada más lo que hay que cuidar es el riesgo que puedan correr pero se les protege y vamos a resolverlo y vamos a resolverlo y qué bien que que estás aclarando de que este marino no actuó mal sino al contrario fue el que defendió pero así pasa todos nos equivocamos gracias presidente en otro punto voy a tratar de ser muy breve son nada más dos puntos más sabemos que la fiscalía es un poder autónomo la fiscalía general sin embargo ojalá usted pueda ayudarnos ahorita hablaba de que usted habla con el fiscal solamente de situaciones muy especiales nosotros además de escribir además de acompañar ayudamos a ubicar presuntos asesinos presuntos feminicidas tenemos ubicados a dos en en estados unidos uno desde hace siete años prófugo y otro desde hace quince años se han hecho las solicitudes a la interpol para poder lograr la detención de estos sujetos creo que el tema del mensaje de impunidad quince años y siete años son demasiados nos ayudaría mucho que usted pudiera interceder para hacer la petición de que nos empujen estas solicitudes de a la interpol porque se han metido constantemente cada año y no no sale muy bien muchas gracias se lo voy a encargar al secretario de relaciones exteriores le mando te mando los datos a Leti con Leti ok y por último antes que nada quiero precisar algo que usted siempre menciona es que la calumnia cuando no macha tizna y nosotros hemos desgraciadamente sido pues muy manchados desde que vinimos por aquella primera vez y nos levantamos quiero precisar que no pertenezco a ningún partido político ni soy hija de Soros ni líder de Soros porque hasta de eso me han señalado de que Soros me financiaba de que la Arabia Saudita también así como muchas cosas que usted pasa y ha pasado durante todos estos años tampoco soy líder de ningún grupo feminista nadie me paga por coayuvar en la detención de feminicidas o por acompañar familias y escribir sus historias con todo el respeto que usted me merece presidente usted nos prometió un informe mensual de género ojalá nos pudiera también dar una fecha para la próxima semana particularmente y de manera personal creo en usted y si usted se comprometió en este espacio es porque es un hombre de palabra gracias presidente si nos puede dar más o menos para cuando porque si fuera como era sería el lunes es que estoy pensando ahora que dijimos lo del jueves ah no jueves sí pero viernes no te parece lunes lunes 25 siguiente no no nos da tiempo tenemos lunes martes ya cumplimos comprometimos miércoles comprometimos jueves de este lunes que viene en ocho al siguiente ok gracias presidente muy bien ¿saben qué? ya te quedas tú mañana ¿sí? por favor porque tengo un desayuno tengo un desayuno este con con Beatriz adiós muchas gracias